¿Me vieron ya los dos? Nomás uno Uno, ¿verdad? No sé quién me vieron ya los dos Sí, ya apareció uno Uno de los cuatro castillas Bueno, pues vamos a escuchar El Pastor en las voces y las guitarras de Los Camperos Así es, Pedro Así es, Pedro Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la fladera Va musitando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Arre, 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 arre Acába esto de compadrito, te compro otra El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Para guardar su rebaño Con su flautín van llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Y les va comunicando sus goces y sus tristezas Que vayan las chicas Que rola con par Él puede abrir Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va La que se ponga suelga El pastor Al barriar canta así Vaya nuestro aplauso sincero y cariñoso Gracias por ver el video